Buenas tardes a todos, simplemente he dado la bienvenida a una nueva sesión del Ateneo de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Hoy contamos con el profesor José Antonio Puertoraz, que es un asiduo de los Ateneos y va a presentar el profesor Bajal Navarro, también conocido, cuando quieras. Muchas gracias, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión del Ateneo. Presentar a Juan Antonio Puertoraz es difícil o muy fácil porque ya lo conocéis y entonces sería repetir cosas que todos conocéis. Pero el mismo protocolo de estas sesiones obliga y lo voy a hacer, y con mucho gusto. Porque además me une una amistad desde hace muchos años, tanto que casi me da rumbo poderlos decir, y es un placer estar aquí. Hablando de José Antonio, ha sido profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Industria en Zaragoza, luego del Centro Politécnico Superior y actualmente de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. José Antonio es físico y doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza. Y su actividad fundamental se ha desarrollado, además de la Universidad de Zaragoza, con estancias en las universidades de Leiden y Tuente en Holanda, en Francia, en Grenoble, en Senes Res, y en el Max Plan Institute de Mainz, Alemania, entre otros. Por destacar algunos aspectos de su amplia trayectoria investigadora, citaré que es autor o coautor de un centenar de publicaciones internacionales, un número equivalente de presentaciones en conversos nacionales e internacionales, es autor de cuatro patentes y varios libros docentes. Ha tenido una intensa participación en la dirección de proyectos de investigación, tanto de financiación pública como privada, y dirige, como lo pone ahí, el grupo de investigación reconocido de la DGA en biomateriales. Además, pertenece al Instituto de Ciencias de Materials de Aragón y al Instituto de Investigación e Ingeniería. José Antonio y yo somos catedráticos de la misma área de conocimiento, Ciencia de Materials e Ingeniería Metalúrgica. Hemos seguido trayectorias en algunos momentos coincidentes y en otros paralelas. El más inclinado a la ciencia experimental, y en mi caso hacia aspectos más teóricos, comenzamos ya hace demasiados años estudiando juntos materiales magnéticos y ventes a bajas temperaturas, y luego ya pues la vida nos fue derivando a aspectos distintos. Su investigación, su trayectoria investigadora, además de materiales magnéticos e islantes, se ha desarrollado en distintos campos con éxito notable. Así ha investigado en dinámica molecular de polímeros, a partir de sus características dieléctricas y de distintas técnicas experimentales. El comportamiento termomecánico de la aleación de memoria de forma nitinó, de níquel y titanio, de sus aplicaciones en medicina, y ha trabajado también últimamente en la mejora de las propiedades mecánicas, tribológicas y de resistencia oxidativa del polietileno de ultra alto peso molecular, que es el que se utiliza en las prótesis articulares, posiblemente hablará. Su antonio es aragonés, tenaz, inquieto por naturaleza, le gusta mucho la de su tierra y su gran defecto es que es socio de la Real Zaragoza, porque está sufriendo mucha esta enfermedad. Pero bueno, siente a Aragón y volveremos ahora mismo. En los últimos 18 años está trabajando en temas interdisciplinares de aplicación de distintos materiales, con lo cual tiene amplia interacción con profesionales de la medicina. Y conoce muy bien el tema que va a hablar y simplemente nos va a contar sus últimas experiencias de las determinados biomateriales, uniendo las claves científicas que conoce muy bien con las implicaciones económicas. Muchas gracias, profesor Navarro. Rafa, muchas gracias. Pero hay dos elementos que hay que tener en cuenta de estos hablados que se ha hecho. Uno, que estamos en campaña electoral, y me hacía falta porque ahora le dije que mi voto era para su candidatura, y me sobraba la mitad de las cosas. La segunda, que es mi padre científico, en realidad me dirigió la tesis, y como buen padre nunca puede hablar mal de sus hijos. Por lo tanto, de todas maneras, gracias por todo. Bien, la idea de la charla, cuando me comentaron la charla en el Ateneo, es hablar sobre lo que estábamos haciendo en el grupo. En principio, considere que podía ser una base o una charla excesivamente científica. Y lo voy a intentarlo, pero he querido incorporar a un elemento, un elemento un poco de discusión. El Ateneo fundamentalmente es debate. Por eso yo estoy muy agradecido al Ateneo, porque me gusta discutir de muchos temas variados interdisciplinares fundamentalmente. Y por lo tanto, he introducido ahí un concepto que es en claves científicas y de mercado en los materiales nuevos de prótesis articulares. Lo va a intentar. En principio, lo que se pretende con una prótesis total de cadera de rodilla es sustituir un sistema que funciona muy bien, que es el sistema cartílago líquido sinovial cartílago, que tiene un coeficiente de fricción de 0.002 realmente muy, muy bajo, y que además presenta unas lubricaciones de determinados tipos de modos diferentes de lubricación que hace que en determinadas situaciones de carga, bien carga rápida, bien carga lenta, carga estática, carga dinámica, exceso de carga, etc., sea capaz este sistema de realmente soportar esas situaciones mecánicas sin que genere desgaste. Sin embargo, por razones que no vamos a entrar, son razones lógicamente clínicas, médicas, en muchos casos hay que sustituir esta unión que aparece aquí, en este cuello, hay que sustituirlo por algo que tenemos aquí, de esta manera, donde aparece el elemento que va unido a la pelvis, una copa que va en el interior, una cabeza, un cuello y un bastabo, en el caso de una artroplastia total de cadera. En el caso de la rodilla, lo que tenemos es una componente femoral, tenemos una componente tibial y luego tenemos la meseta tibial. Bien, voy a poner una referencia para hablar de los materiales en estas prótesis y de su evolución, la voy a poner dos o tres años antes de 1962. En esta época, este señor, Sergio Charley, introduce lo que se denomina prótesis de baja fricción, que consiste en analizar qué es lo que va a ocurrir cuando realmente tenemos la cabeza, la copa y el cotilo que esté unido y fijado al hueso. Y se llega a la conclusión de que lo más importante que hay que hacer aquí, en este sistema, es reducir el coeficiente de fricción entre los dos pares articulares. O sea, en este caso completo, ¿cuánto? ¿Los pares? ¿Los pares? ¿Los pares? ¿Los pares por ahí? No, no sé. ¿Los pares por ahí? Bueno, entonces... Sí, lo vamos a poner de pie. Lo vamos a hacer. Bien. Lo que fundamentalmente es pertinente aquí es reducir el coeficiente de fricción entre estos dos elementos, la cabeza y lo que sería la copa. Y además, teniendo en cuenta un pequeño cálculo, resulta que el par de fricción se disminuye si también se disminuye el radio de la cabeza. En conclusión, después de unas pruebas iniciales se elige como materiales del par articular el acero inoxidable frente al politetrafluoretileno, que realmente da lugar a un par con un coeficiente de fricción 0.05. El teflón, probablemente el teflón, es uno de los elementos con un coeficiente de fricción más bajo. Sin embargo, y a pesar de la buena compatibilidad, biocompatibilidad de este material en volumen, las partículas de arrastre que produce generan una necrosis en prácticamente casi la totalidad de los implantes que se colocan durante aproximadamente dos años. Eso hace replantearse de nuevo el material y da la casualidad que en el año 1962 le llega, digamos, a sus manos este nuevo poletileno que se había generado, que es un poletileno de ultra alto peso molecular. Inmediatamente se comprueba que el desgaste es bajo, que también tiene un coeficiente de fricción este par, realmente bajo, pero bastante superior a este y por supuesto de cartílago a cartílago a través de la comunicación con el líquido sinovial y lo único que falta por comprobar es su biocompatibilidad. Este señor lo que hace en ese momento es colocarse un cilindro en el fémur y comprobar durante un tiempo determinado que no le afecta absolutamente nada. A partir de ahí se inicia el par, digamos, más duradero en la historia de las prótesis de cara de rodilla. Acción inoxidable y poletileno. ¿Por qué este poletileno tiene unas ventajas tan importantes? Fundamentalmente en principio es un poletileno donde la unidad que se repite simplemente es de H2, de H2. Eso sí, se repite del orden de unas 150.000 veces. Eso da lugar a un poletileno con un peso molecular entre 2 y 6 millones de gramos mol. Por eso se dice de ultra alto peso molecular. Es un poletileno prácticamente lineal, no totalmente lineal. Y además es un poletileno semicristalino, de tal manera que esas cadenas hay zonas del material, como se observa por ejemplo en esta licografía, donde se organizan de manera regular de manera cristalina que se llaman lamelas. Y otras zonas donde realmente están en forma de aborza. El hecho de que estas cadenas sean de tal longitud hace que participen en varias de las lamelas de manera simultánea. Y eso le da una consistencia que no tienen otros poletilenos semicristalinos y hace que tengan un material con alta rigidez, utilidad, tenacidad, resistencia matía, coeficiente de fricción bajo y bajo del gaste. Y de tal forma que además somos capaces de deformarlo hasta un 500% si uno lo deseara. Si nos fijamos en las prótesis actuales se observa claramente que en diseño se ha avanzado bastante si lo comparamos con esa prótesis que teníamos en los años 62-65. Pero junto cambio de diseño o siempre que... O sea, teniendo en cuenta estos cambios de diseño si observamos el poletileno pues veremos que en esta de aquí tenemos poletileno allí, tenemos poletileno en esta copa, tenemos poletileno en la componente tibial, en todas ellas tenemos poletileno. Durante 50 años se ha estado utilizando y se sigue utilizando este poletileno. ¿Cómo es posible que durante 50 años un poletileno donde la composición química sea CH2, CH2, CH2 dé lugar a un número de publicaciones aproximadamente cerca de 4000? Con un incremento como se observa en esta gráfica donde aproximadamente en estos últimos 6 o 7 años se publica en orden de 200 publicaciones, 250 publicaciones relacionadas con el poletileno. ¿Cuál es el interés? Evidentemente hay dos intereses. Cuando uno observa qué instituciones son las que de alguna manera están trabajando en este campo hay en los últimos 5 años únicamente relacionadas con las mil y pico publicaciones hay del orden de 200 instituciones repartidas por todo el mundo. De tal manera que la primera que aparece en este listado obtenido del ISI es justamente la Universidad de Shanghái. La Universidad de Zaragoza aparece en una vigésima posición que dentro de un bloque de 260 es algo más que digno. Pero si nos fijamos se observa claramente que aquí aparecen tres empresas una de ellas esto es una consulta y lo que es más importante en este puesto y en este otro aparecen dos multinacionales. Si observamos también o analizamos cuáles son las financiaciones que obtienen algunos de los artículos se observa que estas empresas estas dos empresas junto con las 5 o 6 más multinacionales que hay de manera directa o con financiación en otros artículos participan en torno a casi el 8% de todas las publicaciones. O sea hay un aspecto que lógicamente con una calidad científica igual que el resto de las instituciones pero lógicamente con un interés detrás de cualquier publicación que aparece cuando son o cuando las firman estas empresas. ¿Cuáles son las razones por las cuales la empresa está detrás? Lógicamente muy claro razones económicas. Hay un gran pastel una gran tarta que intenta coparlo al máximo que pueda. El máximo que pueda. En España se colocan y aquí esta cifra baila dependiendo un poco de cuáles sean los registros de la fuente de la información puede haber en torno a 70.000 prótesis entre cadera y rodilla anuales. En Inglaterra y Gales y aquí está la fuente oficial en el año 2010 se colocan en torno a 150.000 prótesis primarias porque lógicamente a medida que pasan los años a su vez hay que colocar prótesis de revisión prótesis que han fallado por diversos motivos y que hay que ir sustituyéndolas por otras. Bueno pues los incrementos los incrementos de este mercado están en torno al 6% en este país. Si vamos a Estados Unidos tenemos aproximadamente 1.200.000 prótesis anuales se implanta con una característica distinta que se colocan más de rodilla que de cadera. La obesidad que hay tan tremenda en Estados Unidos algo digamos tiene también influencia en el sustento. Pero lo que es importante esto es un desglose por edad la suma o por mejor dicho por debajo de los 65 años se coloca en Estados Unidos el 45% de las prótesis. O sea que de alguna forma el paciente cada vez es más joven y cada vez recibe el paciente digamos más joven a la hora de recibir este tipo de implantes. Si vamos al mundo las estimaciones están en torno a 2.000.000. Si tenemos en cuenta un costo unitario de unos 1.000-2.000 euros pues es una cantidad inferior al déficit que anuncian por aquí o una variación al déficit pero sigue siendo una cantidad respetable para considerar desde el punto de vista económico. Nada más salir industrialmente de esta prótesis en el año 1967 hay un pequeño cambio respecto a los dos años anteriores y es que se cambia el proceso de esterilización de un química de un proceso químico a un proceso mediante radiación gamma mucho más rápido y además penetra por todo el material por lo tanto la esterilización es completa global. Lo que no se sabía en ese momento o sí que se sabía que la radiación produce radicales por ruptura de alantes carbono-carbono carbono-hidrógeno y ahora lo que ocurre es que estos radicales tienen diferentes posibilidades se pueden recombinar otra vez pero también puede generar lo que se conoce como una reticulación entre las cadenas las cadenas estaban totalmente separadas unas de otras y mediante este proceso se puede generar una cierta reticulación. Este aspecto es positivo porque se ha comprobado que realmente reduce algo el desgaste pero si estos radicales están en presencia de oxígeno aparece un proceso oxidativo que es realmente negativo porque degrada el material. Respecto al desgaste siempre va a ser negativo primero porque uno diseña con una geometría las prótesis, etc. pero también es negativo por otro aspecto el desgaste se produce en forma de partículas que se van soltando del polietileno que es el punto más débil estamos hablando del polietileno frente a un acero oxidable al principio o frente a una reacción de co-alto-cromo-molyde normalmente posteriormente. ¿Qué es lo que ocurre? Que justamente en la zona particular se producen partículas de polietileno pero no solo aquí incluso en la zona posterior por pequeños microavimientos también se pueden generar partículas. Puede haber tercer cuerpo que a su vez acelera el proceso de generación de partículas y la consecuencia final de esas partículas es que en muchos casos aparece una pérdida de hueso alrededor de la prótesis aquí viene dado con esos elementos rojos que en la radiografía se ven con esos elementos oscuros que hace que haya un aflojamiento como consecuencia de la pérdida de hueso. Realmente el material de partida el polietileno es muy bueno tiene unas grandes condiciones pero aún así realmente tiene problemas. Este problema es de osteolisis un problema que requiere en muchos casos la revisión de la prótesis. Pero es que el problema de la oxidación también es importante esto es un corte transversal de una rodilla de una prótesis de rodilla y lo que ocurre en ese proceso de oxidación es que al cabo de 5, 6, 7, 8 años aparece una zona donde el material en esta zona que es lo que se conoce como zona de bata blanca es totalmente o está totalmente degradado. Si nosotros extraemos como hemos hecho nosotros hemos extraído de aquí una cantidad de material y hemos hecho un análisis de deformación con una máquina de tracción y se observa que realmente si el material normal tiene un 500, 400% de deformación aquí prácticamente nos pasamos de un 10%. La oxidación genera una fragilización del material como consecuencia de la ruptura de cadenas y una disminución de peso molecular. Esto que lógicamente entonces habrá que también considerar. Y en algunos casos como la rodilla se puede generar la combinación de oxidación y desgaste de tal manera que se provoca una delaminación que pueden saltar trozos enteros. Justamente en la rodilla la carga debajo de la superficie de contacto es mucho mayor que en el caso de la cadera porque la cadera la distribución la conformación es más total y la distribución de tensiones es mejor. Por lo tanto esto da lugar a una serie de fallos que se conocen como fallos asépticos en el sentido de que en principio distinguimos entre fallos asépticos relacionados con el material o a veces con la colocación etc. Estabilidad mecánica aflojamiento desgaste fractura y luego también existen fallos sépticos que hay que retirar el material como consecuencia de las infecciones. Estos porcentajes que hay aquí esto corresponde a los registros realizados en países nórdicos que son los más avanzados a la hora de registrar durante hace mucho tiempo cuál es el origen por el cual hay que según lógicamente el que hace el registro de por qué ha fallado una prótesis y aparecen elementos como por ejemplo tenemos inestabilidades mecánicas un 10% tenemos el tema del aflojamiento que podría estar casi casi en un 25% o el tema de la infección esto en el caso de la rodilla si se van a cadera más o menos son distintos pero intervienen también los mismos factores ¿eso qué significa? la cadera además está en el fenómeno de la dislocación en el momento se puede salir la cabeza de la copa bueno pues lógicamente aparte del asunto aparte digamos de la base económica que hay allí que mueve las empresas por supuesto desde el punto de vista de obtener un material que cumpla con estos tres elementos hace que estén interesados muchísimos laboratorios de materiales de todo el mundo que realmente es un problema el tratar de mejorar este comportamiento para hacer que ese proceso de revisión se alargue lo máximo posible que hoy en día puede estar como media entre 15 y 20 años pero que ahora dado que justamente cada vez son mayores los pacientes son cada vez más jóvenes eso hace implicaría varias revisiones al cabo de una vida con correspondiente coste económico social humano etcétera por lo tanto lo que estamos buscando es un material un polietileno que en primer lugar sea resistente al desgaste por supuesto que tiene que ser también resistente a la oxidación y además que retenga las propiedades mecánicas que en algunos casos veremos como esta parte de aquí también se reduce claro intentamos buscar algo que mejore algo que funciona durante largo tiempo y como podemos estar seguros que no va a funcionar a largo tiempo si tengo algo que funciona durante 15 o 20 años y ahora algo en el laboratorio genero un nuevo material una nueva modificación del material como estoy seguro que realmente va a mejorar esos 15 o 20 años actuales para eso solo queda simular en el laboratorio dentro de lo que se pueda la situación biológica que no siempre se consigue de todo por lo tanto lo primero que hay que hacer es medir el desgaste en el laboratorio mediante simuladores lo más reales posibles y en el caso de la situación utilizar unos protocolos de envejecimiento acelerados de tal manera que en un mes 15 días yo tenga una información del comportamiento del material que de otra manera lo tendré de manera natural al cabo de 10 años o 15 años estos tipos de simuladores en el caso del desgaste están muy bien definidos primero tenemos unos tributmetros que simplemente lo que hacen es mover un disco una bola sobre un cilindro una bola sobre un disco de manera circular o de manera por ejemplo alternativa como son estos pero claro esto evidentemente no simula la prótesis ni de cerca pero si que da una idea inicial si superemos esta etapa si superamos esta etapa la siguiente sería poner aquí algo parecido a la prótesis y tratar de mover esto con los modos más importantes más relevantes que tenga una prótesis como al caminar al andar al subir escaleras etc el siguiente paso si esto va bien es lógicamente utilizar lo que se llaman simuladores totales que son estaciones donde aparecen 12 prótesis aquí ya se coloca la prótesis se coloca al par lógicamente en cámaras con un líquido lubricante lo más parecido al líquido sinovial y además con una carga que simule por ejemplo determinados procesos por ejemplo el andar el andar hay una variación durante los 0,6 segundos que dura el impacto del pie en el suelo hay una variación de carga que llega hasta 2500 newtons con dos o tres máximos eso se simula de aquí a pesar de todo eso es evidente que no estamos simulando la actividad normal donde uno no solo anda uno también se agacha sube escalera de vez en cuando puede correr un poquito eso lógicamente no hay ninguna máquina que simule toda esa actividad humana de manera humana por lo tanto habrá que hacer una simulación pero siempre no estaremos cerca de la realidad pero nunca será la realidad bien a partir de de darse cuenta tanto a las empresas y los científicos de que la irradiación gamma provoca algún efecto negativo pero también alguno positivo lo primero que se hace es tratar de obtener un polietileno que corrija lo negativo y se puede y eso es lo que se conoce como radiación el polietileno convencional que es radiación en una atmósfera inerte se coloca en una cajita el correspondiente prótesis se extrae el aire que hay allí y se coloca algo o se coloca nitrógeno o se hace vacío y se irradia simultáneamente como consecuencia de eso realmente la oxidación baja realmente el material es más resistente a la oxidación como se ha detectado en muestras que se han obtenido de prótesis retiradas y a su vez el desgaste mejora ligeramente en este momento dado es cuando se da un salto un salto realmente cualitativo y uno dice si reticular es bueno porque rebaja el desgaste con unos 25 kilobreis que es la dosis de esterilización ¿por qué no ponemos 70? y lo veréis ¿por qué no ponemos 100? tendremos un material más reticulado y cuanto más reticulado sea el material el desgaste va a ser mejor ¿bien? esa es la idea es correcta y entonces lo que se hace es pasar a lo que se denomina poletirenios de primera generación altamente reticulados se irradia con dosis entre 60 y 100 pero lógicamente tenemos un problema y es que va a haber una mayor cantidad de radicales que hay que tratar de eliminar como sea y ese como sea es mediante procesos térmicos posteriores a la irradiación o bien mediante procesos mecánicos que aquí también hay bastantes eso da lugar a los poletirenios comerciales que aparecen aquí cada una de esas columnas es un poletireno comercial altamente reticulado de tal forma que aquí uno empieza a ver ya el elemento diferencial ¿qué diferencia puede haber realmente entre uno a 95 kilogreis otro a 100 otro a 65 todos estos están refugidos prácticamente unos lo que hacen es calentar después por encima de la temperatura de la fusión y otros un poquito más abajo pero aquí aparece algo que realmente uno no podría decir si alguno de estos es mejor que otros ni de cerca realmente son pequeños cambios que equivalerían un poco también a los cambios de diseño entonces las prótesis que hemos visto el bastado cambia cambia la forma un poco cerca del cuello la longitud bueno pues estos serían cambios en el material realmente poco significativos pero que hay una filosofía detrás de ellos pero sí que cada cada casa comercial intenta poner un elemento diferencial para poder vender en este caso concreto hay de todos estos que hay aquí hay uno que va un poco a contracorriente y es este de aquí el profile este después de irradiar lo que se hace simplemente es un recocido o sea calientan por debajo de la temperatura de la fusión el resto todos tienen un refundido bien los que refunden y porque todos han ido por allí es porque dicen si yo caliento y fundo el material esas pequeñas lamelas realmente las fundo libero radicales que se han quedado allí y entonces disminuyo los radicales presentes en el material el desgaste por supuesto que mejora y eso lo mejora en todos aquí tenemos el profile es este altamente reticulado frente al polietileno irradiado en la mofa de inerte el desgaste realmente es del orden casi casi de 90 veces interior eso lo ha conseguido y ahora se han eliminado los radicales pues todo esto lo ha refundido también después de hacer todo ese proceso si se mide con métodos que hay métodos físicos mediante por ejemplo el PR se ve que no hay radicales pero ¿por qué estos están en el mercado si realmente no se han cargado entre comillas todos los radicales? algo tendrán que demostrar para poder decir que también ellos están allí y que puede ser viable la tercera pata las propiedades mecánicas en principio si aquí ponemos como 100 el valor de estas cuatro propiedades mecánicas y se lo asociamos al polietileno con 25 kilogrees en aire todos ellos absolutamente todos ellos pierden propiedades mecánicas la tenacidad las fatigas la durabilidad todos ellos y si se comparan la comparación de nuestro grupo resulta que la naranja lo naranjado es el que hace recocido y las otras el que hace refusión estas líneas azules indican realmente el valor a diferentes dosis distintas y también cuando se incrementa la dosis se puede decir que este de aquí el recocido es ligeramente mejor que los otros claro cuando uno ve un catálogo de estos de un boletín informativo de esta casa comercial y lo que enseña por aquí tengo palabras que indican algo claramente frente a los otros como va a hablar de las empresas dice el refundido es un farsante de tomo y lomo esto está escrito en un boletín pero claro parte de todo es la ciencia que hay aquí detrás y todo el dinero pues la competencia es la competencia y si uno le puede dar quizás le da al otro ahí pues le da o dice el templado se encuentra otro caso dice convierte el único boletino que no tiene nada que ocultar o sea expresiones de estas aparecen en algunos boletines que no llegan también a los médicos o sea que tenemos ciencia pero tenemos unos intereses muy fuertes que a veces pues entrecruzan y nadie está mintiendo y todos dicen la verdad pero uno favorece un factor y el otro favorece el otro factor la segunda generación trata de esos déficits cubrirlo de alguna manera ¿y cómo lo hace? pues de nuevo aquí tenemos una idea nueva se adelanta estaban todos prácticamente casi al unísono en un momento dado una época y en un momento dado aparece uno que dice yo voy a hacer el proceso de recocido me perdon de radiación y recocido en lugar de en una sola vez lo voy a hacer parcialmente voy a hacer dar pequeñas dosis al material y luego recocidos entonces ese recocido tiene un mayor rendimiento más eficacia al más eficacia a la hora de cargarse los radicales porque lo hago por partes y porque el material no está tan reticulado y lo consigo digamos mejorar de esa manera y saca lo que se conoce como el proceso o el material X3 pero claro aquí viene otro de los elementos de mercado cuando sacan a los catálogos esta empresa lo compara con el Corfair que es el suyo anterior el de la primera generación y dice realmente el delgaste es mucho menor resistencia a los exiliaciones es mucho menor y las propiedades también mejoran pero resulta que está comparando un material cuya resina es el GUR-1050 con todo ese proceso global lo compara frente a un polietileno que no es la misma resina que es GUR-1020 más el secuencial entonces tenemos dos factores que han cambiado este tiene de peso molecular 2 millones este tiene de peso molecular 5 millones introduce dos factores distintos con lo cual vende el secuencial pero cualquier cambio que se produce no sabemos a cual de los dos es el que realmente está dándole más importancia o está contribuyendo de una manera más especial bueno son pequeñas cosas que uno se encuentra a la hora de ver y de comparar segundo movimiento de cara a mejorar la primera generación la introducción de la vitamina E la vitamina E es un antioxidante es un antioxidante que se emplea en el sector de alimentación en base etc pues alguien tuvo la feliz idea de asociar un sector con este si el problema es de cargarse entre comillas de alguna manera absorber los radicales pongamos vitamina dentro del material del polietileno y este es el mayor cambio que ha sufrido por lo menos de color del polietileno a lo largo de esos 50 años este es el polietileno que ya está comerciado recientemente lleva un año o dos hay ya varias casas y tiene la ventaja de que podemos introducir o podemos irradiar fuertemente con lo cual tendremos una alta reticulación y mejoraremos el desgaste tendremos una gran capacidad oxidativa y además se ha comprobado que las propiedades mecánicas son ligeramente mejores por lo tanto hemos llegado hasta el último de este material que de momento de momento pues es bastante prometedor inmediatamente inmediatamente todas las casas o cada una de las casas comerciales tiene su antioxidante ya preparado si esto funciona y se empieza digamos a extender realmente nosotros trabajamos con una de ellas pues ya tiene su antioxidante y antioxidantes naturales que tengan capacidad realmente equivalente lo que pasa es que la vitamina E también está liger a no etcétera pero esta realmente tiene una capacidad de la vitamina E antioxidante más eficaz que bastantes de los que están probando pero ya están todos preparados para sacar el suyo al mercado en el momento en que esto coja un grado de mercado bastante alto estos son 50 años de polietileno que cumplimos este año durante estos 50 años se ha habido esta evolución que aquí se ve rápidamente y uno se puede preguntar y no hay ningún otro polietileno que sustituya realmente al polietileno perdón no hay ningún polímero que sustituya al polietileno de un trato pues en molecular bueno aquí tenemos dos opciones una el pic polietiléter que tona que no lo pone solo lo pone con fibra de carbono una de las resistencias a introducir el polietileno con vitamina es el cambio de color generaciones y generaciones de cirujanos lo han visto siempre blanco hombre ese color amarillento pues ha habido gente que dice hombre esto es demasiado nuevo que es el conservador en estos temas por supuesto también hay que arriesgar un poco y esto en colores negro esto es el color negro con lo cual aún tira más para atrás pero bueno se han puesto y se ponen ya de proteínas aquí y aquí viene otro elemento del mercado si yo como investigador de materiales me pongo en contacto con la casa que es la que genera el PIC de grado médico porque el PIC de uso industrial hay muchas casas comerciales que lo hacen pero el de grado médico solo hay una un paso salió otra en Estados Unidos pero solo hay una me exige firmar un convenio para que me suministre en polvillo el PIC y me exige que le comunique el tipo de investigación que voy a realizar con él y enseñarle los datos antes de publicarlos no me va a prohibir que los publique pero ellos tienen que ser conscientes de que realmente tienen que ser sabedores de lo que yo estoy haciendo con ese material y la gráfica anterior esto también se vende en polvillo y CONA es el único fabricante de granza de polietileno grado médico y ahora lo hace con vitamina si yo quiero trabajar a partir del polvillo me exige también ese convenio en parte tiene razón en el sentido de que si yo con el polvillo hago una probeta y la hago mal la conformo mal y saco unas propiedades mecánicas y lo publico pues entonces estoy dañando un poco el nombre de la imagen porque el baño es bien porque estoy haciendo lo mal entonces exigen un control total el siguiente caso es el policarbonato letal que esto ya tiene otra filosofía y esta otra filosofía proviene de que en principio este material es muy hidrófilo es casi como un elastómero y prácticamente aquí el mecanismo de lubricación va a ser diferente a partir de ahora el mecanismo de lubricación del polietileno con el metal es de contorno prácticamente hay contacto en todo momento entre los dos y hay un poco de mayor desgaste sin embargo en los pares de fricción competidores del polietileno porque uno podría preguntar bueno y es que no se puede sustituir el polímero al polietileno por otros competidores por otros pares de fricción sí que los hay existe cerámica contra cerámica metal contra metal como pares competidores de lo que sería el metal frente al polietileno bueno pues tanto en el cerámica cerámica como metal metal como en el caso del poliuretano que hemos visto antes la filosofía es distinta la veremos a continuación antes de pasar a ella un poco como van estos pares digamos desde el punto de vista temporal pues hasta el año en el año 51 aparece bueno en el año 38 aparece ya el 316 una cirrosinable luego se pasa cobalto cromo metal metal estos son metal metal el ego método de cuando aparece el polietileno prácticamente casi desaparece casi desaparece polietileno reina durante este periodo hasta que aparece aquí la primera par alumina alumina que aparece en pol el señor Buter genera un tipo de par de fricción cerámica contra cerámica polietileno sigue avanzando como hemos visto y en cambio luego en 1994 aparece la segunda generación de alumina frente a alumina hemos visto este proceso en este proceso hay dos momentos en los cuales el material después del pasado todos los controles habidos y por haber presentan un comportamiento realmente fallido y no es achacable a la empresa es achacable a los métodos que había de simular el material en aquel momento fundamentalmente de estos fallos se aprenden y no será útil estos dos no serán útil entonces en el caso de metal metal cerámica cerámica aparece lo que se conoce como filosofía de las grandes cabezas lo que hemos visto antes normalmente no pasa de 29 milímetros 30 son muy reducidas aquí se puede llegar a poner cabezas que lleguen hasta 45 incluso 50 milímetros de diámetro la ventaja de hacer un tipo de este tipo o sea una cabeza de este tipo es primero disminuir la tensión de contacto entonces evidente la superficie se distribuye mejor la carga segundo mejora la resistencia a la dislocación mucho más difícil que se salva la cabeza de la copa que no en el caso que hemos visto antes donde la prótesis inicial tenía de un orden de 22 milímetros que no hemos ido ampliando pero difícilmente pasa de 30 y luego mejora la resistencia del raste y todo eso es porque se genera una capa entre los dos materiales de fluido y la lubricación es por película de fluido no hay contacto para eso tenemos que tener un espaciado torno a 50 a 100 micras y eso hace que realmente como se ve a precio aquí en función del diámetro cuanto mayor sea el diámetro resulta que la lubricación pasa a ser de película de fluido por eso tiene tan baja desgaste luego pasa a ser mixta si disminuimos y cuando estamos en estas radios estamos en lubricación de contorno sería esta situación que da lugar a un mayor desgaste bueno pues esta filosofía de grandes cabezas se aplica en los pares metal-metal aquí tenemos un conjunto de prótesis aquí tenemos un metal frente a un metal las dimensiones son muy grandes naturalmente que algunas características de la superficie mejoran mucho la segunda la segunda generación sobre todo por ejemplo la rugosidad aquí en el metal la rugosidad de la cabeza son 8 nanómetros la rugosidad media 8 nanómetros de rugosidad en la cetabular 133 nanómetros y aquí ya adelantamos en la lúmina lúmina 2 nanómetros de rugosidad media y 6 nanómetros en lo que sería la boca o sea realmente estos materiales su fabricación hoy en día con respecto a la primera generación han avanzado mucho sobre todo en el acabado superviario bueno pues esto se ha colocado y en Estados Unidos en el año 2010 el 35% de las prótesis de cadera llevaban este tipo de par metal frente a metal bueno pues a continuación viene un cambio de diseño fundamental así lo digamos de todo lo que hemos visto hasta ahora con respecto al diseño no al material el cambio más significativo y es lo que se conoce como prótesis de superficie de cadera o prótesis de recubrimiento de cadera se observa que a diferencia de lo que es una prótesis total de cadera que sería todo esto en este caso lo que se coloca es prácticamente esta especie de hongo de tal manera que el corte que hay que hacer en la cabeza de céndula es mínimo por supuesto que limpian esto aquí se coloca la copa el cotilo y aquí viene dentro la correspondiente encima de esto viene la correspondiente cabeza de hongo de alguna forma con este edificio y ya al final por la geografía queda de esa manera este tipo el diseño nuevo prácticamente nuevo aparece en el año 1997 aparte de que tiene una menor pérdida de hueso se coloca normalmente en pacientes jóvenes reactivos pero el número de prótesis que se colocan es de alrededor del 2 al 3% de todas las prótesis de cadera son de este tipo bien si vamos a los diámetros 50 milímetros frente a 28 de esta de aquí si vamos al cuello 44 milímetros porque estamos hablando de este cuello frente a 12 de este otro eso hace que tengamos unos cocientes cuello digamos radio distintos y que afectan a cierto tipo de movilidad pero eso es lo de menos lo demás es el efecto subsiguiente este tipo de prótesis se llama resulfante en inglés artícula surface replacement de la casa de Puy de Johnson & Johnson que repito que se empieza a colocar en el año 1997 que es aprobado por la FDA o la Federal Drug Administration en el 2006 en el año 2008 el organismo inglés apunta de que hay ciertos pacientes con una cierta problemática en fin que hay que de alguna manera empezar a estudiar en el año 2008 la Australia Medical Divide Registry sobre un total de 12 mil prótesis hace un estudio estadístico y observa que al cabo de 5 años el 13% necesitan una revisión un valor totalmente inaceptable es más tiene esa problemática aquí de cerca estamos hablando de una probabilidad de supervivencia del 98 o 99 o 97% al cabo de 15 o 20 años por lo tanto esto es totalmente inaceptable y se debe fundamentalmente a las partículas metal metal de desgaste eso genera un problema de daños en tejidos blandos necrosis tisulares severo hechazón daños en músculos pseudotumores no cáncer pero sí pseudotumores y una concentración elevada de iones metálicos en sangre automáticamente en el 2009 esta empresa retira en Australia toda esta prótesis y en el año 2010 la retirada en todo el mundo en agosto del 2010 hace la llamada a todos los pacientes que tengan una prótesis de este tipo para que aquel que quiera cargando el poste a la empresa se le retira la prótesis y se coloca otra tampoco que se va allí no es como el coche que muere el coche cuando hay algún problema de ese tipo lo cae así esa llamada hace que prácticamente en los meses siguientes aparezca una avalancha de anuncios en la prensa de la televisión etcétera todo aquí abogados bucetes de abogados aquí la justicia por aquí porque lógicamente buscando no solo la retirada por supuesto yo le he admitido esto sino buscando el daño y proficio tan consabido que aparecen en las historias que es tan reciente y tan real como es esto bueno pues uno puede decir esto realmente ha sido que debe ser un fallo de diseño los materiales son materiales son los mismos son cobato cromo monitero son los que se han empleado desde hace muchísimo tiempo bueno pues es un fallo de diseño hay 170.000 personas aproximadamente que dicen lo contrario ¿cómo es eso? todos aquellos todos aquellos que llevan la prótesis resulfancin o la Birmingham resulfancin que es de otra empresa Smith & Neffield ¿va? entonces ¿qué es lo que pasa aquí? resulta como consecuencia de esto esto de aquí inmediatamente empiezan a hacer estudios clínicos y aquí aparecen nuevos resultados clínicos que nos alejan de aquellos comportamientos erróneos de otras casas comerciales porque nosotros realmente ya si lo prueban ya si lo demuestran esta prótesis funciona bien y el organismo inglés en sus estudios más recientes publicados hace unos cuantos meses indica que la supervivencia de estas prótesis las BHR realmente es de un 97% al cabo de 15 los materiales son los mismos he encontrado esta tabla con una búsqueda un poco me ha costado encontrar una tabla que dijera a una diferencia entre las dos a una tiene que haber y lo único que aparece claramente materiales son distintos hay una cabeza del acetabular que está hecho con con el hoistostatic pressure mientras que la otra son de fundición y aparece un porcentaje de desviación de la redondez del 3,4% del 3,8% en las ASR respecto al 0,9% en las BHR ¿eso qué significa? que aquí con esta de aquí algún contacto adicional hay no previsto que genera un mayor porcentaje de metales que han generado toda esa problemática clínica cosa que en el otro lo ha ocurrido bueno pues leyendo algunos aspectos de las prótesis de cerámica cerámica que ya colocaba el señor Guter aquí en Poe ya apuntaban que para que realmente funcione bien ese sistema tiene que haber una separación realmente pequeña lo cual se lo cumplen aquí la separación entre las prótesis que haya una rugosidad realmente baja también lo cumplen y ponía que haya una redondez inferior a 2% ¡qué casualidad! esta de aquí está en el 3,4 3,8 pues es una premonición pero lo cierto es que como consecuencia del fallo de la prótesis ASR no solo de alguna manera se ha visto contaminado esta de aquí y pues han tenido que salir en defensa sino que todas las que se estaban colocando metal metal normales en Estados Unidos ha pasado el año pasado de tener un 35% de mercado a copar única y exclusivamente el 3% todo el mundo sabe que si no fuera por Johnson & Johnson que está detrás de Dekuí porque lo absorbió Dekuí desaparecería por completo aquí cabe la posibilidad también de que a lo mejor la dificultad un mal alineamiento algo tiene que haber de manera repetitiva genera una mayor cantidad de iones con toda la conciencia problemática esto significa que en Estados Unidos el puritino ya se ha quitado un par competidor ya se ha quitado el par competidor metal metal por lo menos durante unos años seguro que irá repuntando pero de momento durante unos años ¿qué hay del otro par cerámica y cerámica? pues es un par que realmente se empezó con la lúmina que tiene una alta dureza un desgaste mínimo tiene una alta biocompatibilidad una estabilidad hidrotérmica no tiene disiviación no genera alergias saltamiento hidrófilo lo cual es algo importante para que esa película que tiene que haber en medio de sustentación realmente de la carga quede en medio cosa que el puritino no es hidrófago por eso se da la de contacto o B puede ser de circonia en este caso concreto el osinion es una circonia obtenida por serco B el par alumina-alumina de segunda generación ha funcionado este par por el contra ha sido también otro de los fallos y todavía no sabemos bien por qué de hecho la circonia se continúa colocando frente al poledireno pero no frente a la propia circonia ¿por qué la primera generación tuvo tan mala prensa? el señor Bute tuvo una mala suerte hubo una serie que realmente se le fracturaron un porcentaje altísimo y eso hizo que en Estados Unidos la entrada de la cerámica cerámica se retrasaron incluso con la segunda generación la segunda generación es un problema material es genera una sinterización con un tamaño de grano en torno a una micra muy inferior al tamaño de grano que tenemos aquí que era la primera generación la primera generación tenía poros la sinterización era buena del todo tenía un tamaño muy irregular y eso generaba una mayor facilidad para romperse para la fragilidad cosa que la segunda generación realmente consiguió superarla pero hoy en día ya se habla de una tercera o cuarta generación como queréis llamarla y se indica que es se basa en un material que es alumina con un 20% o 25% de circonio estabilizado con óxido de cromo óxido de estrocio de tal forma que se genera una microestructura donde tenemos un grano muy pequeño eso ya lo habíamos conseguido en la segunda generación pero además con un pequeño grano de policristal circonia tetragonal estabilizada con óxido que tiene una característica cuando por aquí aparece una grieta si aparece los estados de tracción que se generan en la punta generan una transformación de fase que aumenta el volumen lo que hace entonces como consecuencia es parar la grieta o bien esta especie de placas que lo que hace la grieta es llegar hasta aquí y tener que bordear la grieta esos dos mecanismos partículas de óxido con transformación de fase junto al tamaño del grano hace que estas cerámicas su tenacidad sea exageradamente buena de tal forma que si en una de primera generación con 54 megapascales de tracción tiene una probabilidad de fallo de 1 en 1000 esta tiene una probabilidad de fallo de 1 en 10 elevado a menos 15 pues esta soberanía se coloca en el centro de Europa en porcentajes del 40% ya la pregunta sería ¿se puede decir que para el ser mejor? no hay trabajos que comparen para el nunca a raíz de todo el problema de las metal metal y de todo el problema de la resurfacil resulta que ha salido en noviembre de 2011 en el British Medical Journal un artículo que es el primero que estadísticamente con una población altísima utilizando 6 registros nacionales se compara durante un determinado tiempo cuántas revisiones hay de cada par y estadísticamente se compara el par metal metal con el metal con el tireno o el par metal metal con cerámica con el tireno o metal metal cerámica cerámica o cerámica cerámica con metal y la conclusión que llegan es según ellos que cerámica cerámica metal metal no mejora el par metal con el tireno claro todos estos señores de este artículo son miembros de la FDA la Federal Drug Administration entonces resulta que el mayor fabricante de cabezas de cerámica está en Alemania cuarenta y tantos o cincuenta por ciento de las prótesis que se ponen en Austria Alemania Suiza en todo centro Europa son cerámica cerámica en Estados Unidos desde el principio solo había un 5% de cerámica cerámica porque tiene prohibido un vástago de cerámica con cobalto crón entonces claro aquí esto está muy bien realmente estadísticamente está correcto pero a veces a veces puede haber algo de reguladores frente a reguladores o sea un trasfondo también de alguna manera económico detrás porque al llegar a esta conclusión cuando tenemos unas supervivencias las prótesis de cadera muy altas no sin algún tipo de problema que también lo tiene no son perfectas el problema que tiene la cerámica cerámica es que al que le toca a la China de escuchar música digo música porque va a tener acompañándose continuamente un pequeño ruido que se genera en el movimiento y eso a veces aparece en torno al 1% un poco menor de 1% a un defecto de NMG y va a ser el más perfecto bueno como consecuencia aparte de todo esto tendríamos lo que antes hemos visto como el elemento diferencial donde debido a la presión del mercado por mantener o bien su correspondiente pastel el trocito de pastel o bien para destacarse de alguna forma y poder vender vender un poco más aparecen elementos diferenciales que algunos de ellos pues pues bueno no son no son digamos falsos pero hasta que punto son capaces de realmente de dar algo totalmente positivo por ejemplo esta prótesis que tenemos aquí lleva a un recobrimiento del intriulo de zinc y simplemente con objeto de preverir relaciones alérgicas todo incrementa el coste pero yo automáticamente enseño eso y es un elemento diferencial respecto a otros este de aquí para fijar al hueso cada una de las prótesis hay diferentes métodos formando bolitas aquí de material que normalmente se genera una osteointegración con respecto al hueso pues esta que salió hace poco lleva trípodes no lleva ni culebrilla ni bolitas no, no lleva trípodes claro hasta que punto realmente esto mejora mejora la osteointegración por tener esa geometría pues muy difícil y más recientemente todavía esta casa comercial Ciber saca prótesis específica para mujeres se analiza la biomecánica y dice hombre la biomecánica de las mujeres distinta ligeramente distinta a la del hombre hagamos una prótesis a nosotros con lo cual es el elemento diferencial en los casos podemos preguntar ¿es una necesidad o es esa presión del mercado que realmente tenemos en conclusión la investigación que la hace al grupo lo he contado está inversa dentro de este contexto que voy a levantar un poquito la cabeza y ver un poco cuáles son el contexto en el cual nos movemos y esa problemática de alguna manera interviene en el mercado a través de los convenios que todavía era firmar de la participación en congresos directa o indirecta de las caras comerciales de los elementos diferenciales de esa forma de expresar las comparaciones a veces con ciertas digamos triquiñuelas etcétera etcétera y eso es un poco lo que voy a comentar muchas gracias aplausos 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 bueno pues ahora los usos habituales esto está abierto a debate ¿alguna pregunta? Cristina bueno yo primero quiero solicitarte porque me falta la 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 verdad es que he pasado un poco aquí tengo me llama la atención el tratamiento por irradiación con radiación gamma especialmente el polietileno porque desde la buena experiencia nosotros hemos evaluado el polietileno no de alta la densidad pero sí polietileno y radiación gamma y desde luego ya con 15 kilogramos tenemos una degradación química en el cual se generan compuestos entonces me ha sorprendido un poco que toda la explicación de la degradación etcétera me ha centrado sobre que supongo que lo que he publicado sobre los radicales libres sobre el proceso de oxidación pero supongo que habrá medida algún compuesto químico que se genera como ruptura de cadena ese polietileno y por lo tanto que se queda residual y que eso es lo que puede generar problemas el tema de la oxidación realmente es uno de los problemas de las dos patas digamos son las dos igualmente válidas pero la primera la del desgaste está realmente yo creo que controlada a día de hoy uno reticula y realmente se sabe que a mayor reticulación el desgaste del polietileno disminue en el caso de radiación estamos hablando primero de las características que son muy diferentes de un polietileno simple de peso molecular normal a este polietileno de ultra alto peso molecular naturalmente cuando se irradia se rompen se forman los radicales y en presencia de oxígeno se genera una cascada de reacciones en las cuales al final de todo aparecen ketones cetonas etc que son elementos que son los que nos permiten ver y observar mediante infrarrojo realmente la presencia de la oxidación la presencia de la oxidación realmente cuando eso se ha eliminado el problema de la resistencia de la oxidación cuando los radicales los eliminamos ya no hay nada más entonces la oxidación vamos a ver a su vez genera una o sea el cambio de propiedades mecánicas no tiene nada que ver con ningún subproducto es imposible el cambio por ejemplo de propiedades mecánicas tiene que ver porque hay dentro del proceso de oxidación a su vez se rompen cadenas es un proceso reiterativo que va rompiendo cadenas y va perdida de peso molecular con lo cual no hay ningún subproducto que genera un cambio de propiedades mecánicas tan fuerte como la degradación que se observa en la bata blanca y esos subproductos en principio están allí pero ya ya ha sufrido ya el problema de oxidación porque lo vemos con esos grupos químicos indirectos que se observan entonces si hay más pues que tampoco sabemos qué efecto más puede hacer porque ya los efectos negativos ya se manifiestan ya y está totalmente lo que ocurre lo que ocurre el problema ha surgido ahora más recientemente en el polietileno refundido se ha irradiado y refundido que está por encima de la temperatura de difusión prácticamente uno se carga todos los radicales que quedan porque normalmente esos radicales quedan atrapados en la zona cristalina y desaparecen casi por completo con SR por ejemplo el PR no se ve o sea desaparece bueno se han se han introducido estos polímeros estos polietilenos ante la mitad de recolidador están en prótesis aquellas prótesis que se han retirado al cabo de 4, 6 o 7 años se ha dado cuenta uno de que tiene de nuevo problemas de oxidación hay de nuevo radicales ahí dice hombre que hubiera en el recocido que lo que hace es eliminarlos parcialmente tendría sentido pero que lo haya justamente que los haya justamente en aquel material donde hemos hecho un proceso técnico para prácticamente cargarnos casi todos era un poco raro y entonces hace dos años se ha dado cuenta que el medio biológico es más complicado de simular porque hay lípidos está el escalene está el colesterol hay alguno más que son pro-oxidantes entonces ahora resulta que si se es capaz más o menos de simular el proceso mecánico de desgaste mediante esas máquinas están bastante cerca de la realidad porque además están tiempos y tiempos están meses y meses trabajando para simular largos periodos de funcionamiento el problema de la resistencia a la oxidación es más difícil de simular como consecuencia justamente de la aparición de estos fenómenos nuevos o sea hay una interacción con el medio biológico que en principio se pensaba que únicamente los radicales que podían haber en el polietileno debían ser los que aparecían en el proceso de irradiación ahora tenemos radicales que se generan por presencia de lípidos y algo más novedoso todavía por el propio mecanismo cíclico mecánico son capaces de romper cadenas y eso genera a su vez radicales en primer lugar soy neofito en el tema debo de felicitarle por sus santos conocimientos porque yo me quedaba como que abierto pero me pongo en el terreno ¿qué significa? ¿no ha entendido nada? no ha entendido no ha entendido porque es tecnología que aún la he llevado a conocer me voy al terreno del usuario primera pregunta yo creo que no soy médico ya ya podemos elegir prótesis y de paso ya decir ¿cuál sería más recomendable? porque no sé si algún paciente sabrá qué prótesis le van a poner si es la mejor para él o no eso supongo lo decide el cirujano pero también habrá algún componente que que tienda a la colocación de una u otra ¿no? esa pregunta me la suelen hacer diciendo ¿y usted qué prótesis se pondría? o sea todavía más más dirección todavía más dirección bueno ahora está claro que la alimentación de metal ha estado funcionando y sigue funcionando a pesar a pesar de que incluso en Zaragoza se han colocado muchísimas y el digamos el uso ha sido perfecto y de hecho la duración puede llegar a ser 25 o 30 años sin problemas con un incremento de iones metálicos cromo cobalto en la sangre donde no se ha demostrado que haya producción de cáncer en ningún momento pero sí que sí que ese contenido pues bueno está muy por encima de lo que es un nivel normal que suele estar de torno a 0,5 partes por millón es un elemento que tiene usted ahí y en el momento dado puede generar o puede acarrear algún problema puede entonces pero se ha estado colocando 35% en Estados Unidos de todas las prótesis de cadera lógicamente teniendo en cuenta ahora en este momento pues metal-metal no tienen más reparos entonces si pudiera elegir si pudiera elegir pues ya me lo quito entonces me quedaría con la de polietileno normal ¿qué polietileno? de todos los que hemos visto pues hombre evidentemente que el polietileno con vitamina E de momento no se le ha encontrado un elemento negativo realmente importante o sea es un polietileno donde el desgaste funciona muy bien la resistencia del desgaste donde la parte correspondiente a la resistencia de oxidación teniendo vitamina mucho mejor que que calentar y las propiedades mecánicas son ligeramente buenas entonces en principio en principio es un buen candidato ¿qué ocurre con todo esto? que se lleva dos años entonces dentro de diez años empezarán a retirar prótesis y alguna de ellas también sea de polietileno con vitamina y habrá que analizar cuál es la razón y habrá que hacer la estadística correspondiente pero esa es un poco la dificultad de que queremos mejorar algo que está ahí durante veinte años normalmente y que funciona pues bien digamos con una calidad buena lo queremos mejorar y cuando sabremos realmente que funciona pues es al cabo de veinte años cuando salga la estadística de que al cabo de veinticinco años tenemos la misma probabilidad de supervivencia que teníamos antes al cabo de quince pero tenemos que esperar todo ese tiempo porque algún fallo ha habido de esos que hemos puesto como consecuencia de hacer esa simulación y que no era correcta qué casualidad ha dado la casualidad de que el Heilamer era un material que tenía esas lamelas que hemos visto esas zonas cristallinas tenía digamos en tamaño más grande porque se pensaba que de esa manera tendría más resistencia mecánica pues todo lo contrario resultaba que quedaba menos parte amorfa se rompían por allí y quedaban sueltos un desastre estuvo diez años doce años colocándose y al final también la misma empresa de Puy tuvo que retirarlas porque no se simulaba realmente y por qué ocurrió porque el desgaste se medía con aquellos aparatos de sin más un trimómetro y entonces no es lo mismo mover esto que mover un movimiento de tres o cuatro grados de tres grados de libertad por lo menos que tenemos en la cadera o en la rodilla y lo que ocurría simplemente es que en el movimiento este el propio polietileno se orientaba y tenía una resistencia propia adicional y dije no, esto es muy bueno esto tiene una resistencia de graste increíble se coloca y como el movimiento no es unidireccional resulta que el comportamiento se dio que realmente fue muy mal la cerámica cerámica pues hombre para mí es uno de los candidatos mejores luego están los precios tal como están los tiempos como he dicho si pudiéramos elegir no tienen dinero suficiente yo quiero esta pues la cerámica cerámica está funcionando muy bien en el mundo Canadá mismo en los Estados Unidos tiene un componente de un 30% de cerámica cerámica pero tiene ese problema que hay en torno a un 8 por mil que realmente tienen un ruido que continuamente está con el ruido claro si toca eso también hay la posibilidad de que se retire la proteína y vuelva a poner otra pero eso es un pequeño defecto que hay que no se sabe por qué una vez voy por el departamento llevo unos zapatos me muevo por toda la escuela y no veo nada y llego al departamento y hay 10 metros y cuando paso por allí con la abadosa se me oye y ya viene ya viene puerto ya y ya viene porque se oye pues no lo entiendo o sea no son los zapatos porque evidentemente son los mismos pues esa zona del suelo algo tendrá esa abadosa que en el contacto de fricción en el momento general genera un ruido no digo que sea equivalente pero algo está pasando y las otras son teorías en concreto que generan un ruido donde están investigando los ingenieros para ver dónde procede que es uno de los elementos negativos pero es repito la negación pero cámaras es doble cara técnica de la migración es doble cara quizás la lubricación del organismo ¿por qué hace ruido? sí que uno tenga una lubricación no, no si se supiera yo sé más vale si si pudiéramos definir la pregunta seguro que había respuesta es que es una pena lo que hemos tenido aquí al profesor Antonio Herrera lo que pasa que es el catedrático del área de traumatología es el director del hospital de Miguel Servet de traumatología pero justamente hay un concierto y eso tenía que ir pero no se hubiera contado algunas de estas en concreto precios más en concreto porque puede estar a lo mejor cerca de 3.000 euros una de cerámica cerámica tiene un valor así que las otras están a lo mejor de 500 incluso la de la vitamina que en principio decía no, la vitamina bueno, la vitamina encarece el del polietileno en un 40% respecto a lo mejor a los de altamente reticulados 40 o 50% al final el producto se paga lo puede pagar la sociedad social para todo el mundo aparte del precio se mira también la actividad no es lo mismo una persona joven con una actividad alta dentro de la cerámica cerámica puede ser realmente algo positivo que ponerle una abuelita de 80 años que quiere una carna de cerámica no tendría ningún sentido si con una de 15 años a lo mejor se la puede llevar ya a la caja tranquilamente o sea quiero decir que hay componentes del paciente hay componentes del paciente no nos haces tan pronto hombre 80 más 20 100 inversamente a la edad si está claro pero vamos hombre estamos hablando de 95 años se colocan hoy en día se colocan hoy en día caderas de 90 años por supuesto de 92 también muchas gracias vas a ver estoy asociando ideas porque ha sido tal la cantidad de información que has dado que me he quedado también no tan con la boca abierta pero increíble pero estoy asociando ideas ahora está enriquecida enriquecida por llamarla de alguna forma con vitamina E como antioxidante pero es que mejor que la vitamina E es el ácido ascórbico o el ácido cítrico que es la vitamina C entonces justamente cuando me has dicho que aparecen lípidos que aparecen lípidos y resulta que uno de los que regula es precisamente el ácido cítrico entonces ¿por qué se usa la E en vez de la C? digo esto porque estoy asociando incluso con algunas cosas eminentemente poco científicas ya sabes que para retirar toda la grasa que puede tener un chorizo o una salchicha o lo que sea metes dentro de una olla a hervir y pones una naranja y al cabo de un rato ves que toda la grasa ha pasado a la naranja y después fríes la salchicha o la gronganilla y te queda deliciosa pero sin grasa ¿por qué estas horas esto? es una cuidado porque la pregunta la pregunta la pregunta la lección de la vitamina D mejor que la C pues seguramente que sí seguramente que sí no puedo que lo diga yo que no tengo ni idea de antioxidantes desde el punto de vista químico pero es que no solo es eso es que tienes el caroteno y tienes 20.000 la parte de la nosa el otro día estuvo en la tesis de digamos de María José Martínez pues estuvo un catedrático de alicante que se dedican a traer antioxidantes de cáscara de naranja de cáscara de avellana de no sé no sé cuánto pero se ha comprobado que el poder antioxidante no es comparable con el de la vitamina E y no me dudo mucho que el cítrico ese como tal no sea entonces si quieres comentar algo más no es que la vitamina E en exceso produce el efecto contrario totalmente y se comporta como antioxidante entonces es peligroso utilizar exceso de vitamina C a utilizar algo como antioxidante la vitamina E la vitamina E no no pero digo que la vitamina E tiene un límite para justamente y está en torno a 0,1% 0,3% de peso no se coloca más de esa cantidad la vitamina E en grandes cantidades también puede ser perjudicial y por eso se ha limitado aparte de otros problemas que tiene de que delimita la capacidad de reciculación pero no vamos a ver eso más cuestiones algunos pares de metal con otras aleaciones como titanio o tantalio que sean más biocompatibles o eso tienen un mejor o peor o por lo menos eso tienen tienen peor tienen peor o sea una cuestión es aquí lo más fundamental por supuesto tiene que ser biocompatibles con los materiales pero luego en el par de fricción lo importante es que sea resistente al de raste de titanio no es a veces lo que se hace en algunos casos se ha intentado poner recubrimientos tipo por ejemplo de conalcármon etcétera unos recubrimientos que a su vez sean de bajo coeficiente de fricción pero para evitar justamente el de raste de titanio directamente no se coloca nunca porque tiene muy baja resistencia de raste ¿y está en talio ese que habla? el tantalio y el titanio tiene una capacidad que es la osteointegración y se colocan en la zona donde va a haber crecimiento óseo el tantalio tiene más osteointegración capacidad de osteointegradora incluso que el titanio entonces si le colocan digamos en esas zonas del vástago que están en contacto con el hueso allí si pudiera uno poner realmente el titanio bueno es que eso se pone el titanio o hay sustitutos a través de tantalio incluso tantalio en forma digamos esponja con porosidad adecuada etc el titanio es se ha comprobado que es el mejor material con mejor osteointegración incluso superior al titanio ¿hay alguna empresa fabricante de estas prótesis en España o es conocimiento por conocimiento o conocimiento pensando en pelas hay tres empresas tres hay una en Cataluña y dos en Valencia lo que ocurre es que tanto las tres prácticamente una de ellas creo que al final cayó en manos de una multinacional o sea nacionales nacionales me parece que solo existen dos a día a día ¿qué es lo que pasa con estas empresas? pues que son conservadoras son muy conservadoras o sea llevan una tradición de hacer un tipo de prótesis de gama relativamente baja no en el diseño sino en los materiales lo más conservador posible tal forma que una de ellas ni siquiera utiliza el polietileno altamente reticulado o sea utiliza el polietileno histórico ni siquiera utiliza radiación gamma para esterilizar utiliza óxido de tileno tiene unas cámaras enormes durante dos días hay que hacerlo hay que eliminar porque es tóxico etcétera y sigue una tradición tienen su mercado exportan bastante exportan a Sudamérica a otros sitios etcétera tienen su pequeño mercado y siguen ahí entonces nosotros que hemos hecho con colaboración o sea nosotros tenemos una parte de investigación aplicada por su plan fundamental una de aplicada y hemos conseguido hacer una prótesis con ellos de radio una cabeza de radio la cual ponemos polietileno no ha llegado el puerto después de las dos primeras fases y después de ver ya el prototipo los problemas económicos de la empresa y lo que sí que hemos notado es que después de 8 o 9 años trabajando en aspectos fundamentales pero con esta orientación pues hace un año hemos hecho el grupo hemos hecho un convenio con una multinacional grandesa para desarrollar un nuevo polietileno basado en otros conceptos bueno al final el trabajar yo creo que el trabajar eso de que seamos el vigésimo de esa lista de 260 en este campo del polietileno pues es una buena carta de presentación para abrir algunas puertas y algunas colaboraciones y otras cuando hablabas de los simuladores y los procesos de envejecimiento y tal como si estuviese poco desarrollado quiero decir que desarrollar el ciclo de movimientos habituales de una persona estadísticamente y poderlo trasladar a la bancada de ensayos no parece tan complicado ¿no? ¿qué me ha parecido lo que he comentado es que hay que simular dos cosas que afectan mucho al polietileno por supuesto es el desgaste y el otro es la resistencia oxidativa en el primer caso esas estaciones digamos de simuladores están muy bien desarrolladas ya valen un bastón un bastón porque tienen hay que poner ahí la prótesis como tal ahí ya no vale poner el material en forma de disco el otro no ahí se pone la prótesis las dos formas que tenga incluso a veces con su propio vástago etc y además de eso se pone en una cajita con el lubricante un lubricante que es el suero más parecido que hay a lo que es el líquido sinovial y además se coloca a 37 grados centígrados la altura del cuerpo humano y además se le da una variación de carga rápida de 0,6 segundos para simular por ejemplo andar con una máquina que se puede el caminar los aparatos realmente ya están bien logrados lo que ha cambiado quizás es el tiempo antes se decía bueno y cuánto tiempo dejó la máquina funcionando entonces la observación etcétera que hacían los médicos bueno pues al final de todo un millón de ciclos en una máquina de esas equivale a una actividad de un año de una persona normal pero si la persona es activa por cada año de actividad humana hay que ir a dos millones de ciclos y la frecuencia tiene que ser prácticamente de un hercio por segundo no más porque si no van a aparecer otros efectos eso significa que una máquina de esas tiene que estar funcionando durante tres o cuatro meses seguidas claro por eso ponen doce provetas para sacar una estadística y aún así queda reducido a siete millones de ciclos estamos simulando el comportamiento a lo mejor de siete años prácticamente no hay ninguna máquina que esté trabajando un millón o sea un año y medio seguida para obtener información de cuál es el comportamiento del material al cabo por ejemplo de quince años algunos se preguntan ¿y qué ha pasado para que la resulfancia que ha tenido problemas que seguro que se ha probado en el laboratorio en estación de ese tipo haya dado lugar a un desgaste que supone que bajo en cambio cuando se ha metido el cuerpo humano se ha tenido que ver porque si yo me imagino que si hubieran si hubiera habido un desgaste como el que está ocurriendo en ese tipo de prótesis en el laboratorio se hubiera tenido que ver ahora ¿qué pasa? pues que a lo mejor una falta de orientación también ha podido ejercer un problema adicional no sé es que es realmente es una la situación que en principio por lo que es el material la redondez es un elemento que ha podido enterar justamente eso lo cual el mercado ha hecho que paguen justos por pecadores que automáticamente todas las empresas que trabajaban en metal o metal no con la de sulfate sino con las prótesis normales se han visto claramente afectadas en sus ventas de tal manera que algunas han bajado del 50 y 80% de las ventas ¿en la medida de la esfericidad que has encontrado en la tabla se ha dado como explicación o lo has reducido tú? yo es la única diferencia que encuentro y luego he tenido la cantidad que eso debe ser fácil de medir no, no, no la robosilidad son datos datos ahí el problema es saber por qué las dos las fotos casi no las distingues y por qué una ha generado semejante problemática y la otra lleve 170.000 prótesis funcionando con unos porcentajes realmente muy buenos pero muy buenos o sea ¿qué ha hecho que realmente la otra? ¿dónde está aquí de la cuestión? no creo que se sepa a día de hoy por lo que eso de ahí luego enseguida posteriores pasan como los economistas en algunos casos que me han metido a la SR que si tenía esto no sé qué pues es que la otra prácticamente es lo mismo ¿se ha investigado en el el poder añadir algún o sea algún compuesto a través de líquido sinovial para favorecer la lubricación de las prótesis es decir algún compuesto por boca que interviniera en la familia en la facilidad de no realmente en ningún momento dado se ha pensado porque cuando se cuando se implanta la proteína de rodilla al cabo de dos enseguida aparece para allá algo parecido parecido a un líquido sinovial y al cabo de unos días ya hay realmente líquido sinovial hay un momento dado inicial donde hay una especie de no es un líquido estrictamente líquido sinovial entonces claro lo que sí es cierto es que esto no se parece nada al cartílago o cartílago el cartílago tiene una lubricación tiene varios tipos de lubricación admite varios tipos de lubricación y uno de ellos es que es poroso y que hay digamos una autolubricación cosa que en estas prótesis en principio no tiene nada que ver la cerámica cerámica no tiene absolutamente nada que ver está muy lejos de una autolubricación por ejemplo entonces aparte de eso cualquier introducción de líquido tendría que llegar hasta ahí tendría que llegar justamente al líquido sinovial y mejorar la lubricación en el caso de polietileno es por contacto por lo tanto el líquido no afecta en el otro caso sí pero es que realmente funciona bien aquí hay prótesis de cadera que duran de cerámica duran 35 años incluso de las otras también en polietileno incluso algunas con fibra de carbono con una mezcla que no he comentado han llegado a estar 34 años en un paciente o sea es un problema estadístico por supuesto es multifactorial se va avanzando y lo que sí es cierto es que pues a lo mejor en estos 50 años pues habrán beneficiado de estos avances pues a lo mejor 30 o 40 millones de personas que llevan prótesis de este tipo con una calidad de vida significativamente alta con respecto a la anterior a pesar de que ha habido momentos en que haya habido que dar un paso atrás los reguladores se ha hablado de la Federal Administration ¿qué pasa con los otros reguladores? ¿intervienen? ¿qué otros? en Europa hay otros no, no, no la FDA no es el regulador universal la FDA es el regulador en Estados Unidos luego en Europa hay unas directivas en Australia hay otras en Japón hay otras y no hay una he habido intentos de hacer algo común en el mundial de regulación pero está claro que no se ponen de acuerdo en algunos campos concretos y en algunos biomateriales en concreto hace tiempo ya hubo un problema con prótesis mamaria porque había detrás una pequeña también en Europa funcionando de una manera Estados Unidos otra y esto se mantiene o sea no hay un regulador universal lo que ocurre es que lógicamente si la FDA aprueba algo pues sobre todo el mundo automáticamente es como una carta de presentación muy importante pero luego en Europa tienen sus directivas propias que se extienden a cada uno esas directivas a que aquí en tiempos estaba lo que sigue tanto la Dirección General de Sanidad que es la que tiene que darte de alguna manera el marchavo positivo respecto a cualquier modificación de fármaco dispositivo médico etcétera no pasa que la FDA es la que empezó a caer de las primeras es la que tiene un control muy serio pero ahora sí pues claro ellos se preguntan en Estados Unidos se preguntan eso que ha pasado con los bancos y los reguladores de los bancos en Estados Unidos se preguntan y como habiendo teniendo la FDA se ha llegado a pasar lo que ha pasado con esta resulfada y que solo afectan a un 2% de las prótesis de cadera que si hubiera pasado algo ya más serio no, ya ni cuento ya lo que hubieran quemado medio mundo o sea realmente los reguladores operan pero a veces la realidad por mucho que se quiera simular no se puede encontrar Cristina por favor me sorprende un poco que en otros contextos hay ensayos acelerados para simular el tiempo de vida muy largo entonces me sorprende que aquí se simule exactamente la forma de andar por ejemplo la temperatura el ritmo etcétera por supuesto no los he mencionado lo que sí que he comentado hay unos protocolos de envejecimiento con unas normas STM que cuando quieres probar un polietileno tienes que tener durante 15 días una presión de 5 atmósferas de oxígeno y luego evaluar cuál es realmente la concentración que tienes de esos subproductos o esos grupos químicos que aparecen digamos como consecuencia de la sección por supuesto y de hecho nosotros sacamos en el grupo una especie de protocolo acelerado también que incluso simulaba la banda blanca esa que se veía cosa que por ejemplo en estos protocolos de 15 días el nuestro era mucho más agresivo y llegábamos a simular incluso la banda blanca pero está totalmente regulada hay una norma STM que además va cambiando pero claro ahora lo que se han dado cuenta es que es insuficiente porque en el interior del cuerpo humano hay nueva oxidación como consecuencia de los lípidos parece ser y a su vez presencia de la ICADES como consecuencia del proceso cíclico eso significa que el protocolo hace dos años nos hemos dado cuenta de que no es del todo correcto de que no se aproxima realmente a la realidad y de hecho por ejemplo lo que comentaba ese que iba a contracorriente ese digamos esa compañía que iba a contracorriente y que calentaba un poco menos después de irradiar el material alegaba de que no en todos los materiales que se introducían en el cuerpo humano aparecía la banda blanca o sea que ahí había unos pero menos que a lo mejor no tenían nada que ver exactamente con lo que se hacía en el laboratorio o sea que la cosa se va conociendo se va tardando y eso es lo que genera por las 3600 publicaciones en los últimos 50 años sobre un material que no se cambia químicamente a los químicos no se les deja entrar no se les puede cambiar nada ni siquiera ningún aditivo ni siquiera ningún aditivo entonces son todos cambios de carácter físico para evitar todavía más problemas había un aditivo que era el estilato de calcio y ese se quitó recientemente también hace unos 10 años o así ¿hasta qué punto interviene la mecánica del movimiento? es decir la perspectiva desde el punto de vista de los materiales está clara la heterogeneidad de los individuos a la hora por ejemplo estoy pensando la pericia del cirujano a la hora de poner la pieza no sé cómo la llamas la prótesis la prótesis encajada en el fémur por ejemplo ¿hasta qué punto todo eso puede ser un efecto que incremente el desgaste que el cirujano claro que interviene interviene a la hora de colocar la prótesis eso es un acto currúrgico muy complicado que tiene que tener un alineamiento muy bien etcétera lo cual no significa que salgan todas perfectamente los fallos de retirada son fallos asociados al material que puede ser fractura desgaste etcétera fallos asociados a bacterias que se cuelan en el quirófano y que hay que retirar al cabo de 15 días etcétera hay que retirar fallos de vida asociados al propio elemento humano como puede ser el cirujano es evidente que no todo el alineamiento son iguales lo que pasa es que cuando estamos hablando de un material de su comportamiento estamos hablando de una estadística realmente muy amplia si aquí las series utilizar un artículo con 500 personas para hacer un trabajo de estos vamos que un poco menos que todo lo rechaza o sea realmente para las conclusiones que se están obteniendo aquí son conclusiones obtenidas sobre poblaciones realmente inmensas donde justamente se diluye el elemento del cirujano porque hay cirujanos distintos y sin embargo los comportamientos son iguales la actividad hombre pues a la entrada estábamos hablando con el profesor Herrera de que tenía un amigo que le había puesto una prótesis se lo encontró el otro día que le llevaba dos prótesis de rodilla y una de cadera y estaba con la bici y dice que me movía de bici en bici y luego subía no sé qué monte y bajaba no sé qué y dice todo gracias a usted y dice sí pero hombre tiene su limitación claro ese paciente tiene una probabilidad tal de que tenga una revisión en un momento dado porque se está extra o la viejecita que está aquí de esta parada que no tiene ninguna actividad pues lógicamente el desgaste sería inferior y la duración puede ser mucho mayor estamos hablando de una cuestión estadística sobre poblaciones muy grandes que realmente conlleva y nos da los cauces adecuados para seguir los resaltos más preguntas gracias a todos por vuestra atención y un aplauso gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos